Bueno, vinimos hasta aquí, hasta el barrio, a preguntarle cómo ha sido el tema de la anulación del fallo y cómo se sigue adelante ahora. Bueno, nosotros del día 2 de noviembre que fuimos a tribunales, vinimos con la contestación de esperar 128 días para armar una mesa de diálogo con municipio, provincia y nación para ver en qué términos llegamos, porque el privado quiere vender, no importa quién, pero él quiere vender. La idea es que, como tenemos la ley del RENABAT, que nos avalan el barrio, que el Estado se haga cargo de hablar con el privado, de resolver nuestro tema. Eso es lo que ustedes están pretendiendo. ¿Qué va a pasar? Son 180 días que le dieron para volver a hacer esta mesa de diálogo. ¿Qué va a suceder en estos 180 días? No, la idea es que el Estado se haga cargo, que hable con el privado y, bueno, que nos saquen a nosotros, que las tierras después pasen a ser de nosotros. Y después, bueno, la urbanización del barrio. Nosotros seguimos con la idea fija de no dejar el barrio. Después de los 180 días ya hay que tener una definición y ya una solución. Dayana, son 500 familias, más de 40 años aquí en el barrio. ¿No se van a ir? No, no lo vamos a ir. Estamos todos que no lo vamos y que lo den una solución más que nada, porque no podemos estar así, ¿me entendés? Que lo sacan, que no lo sacan. Y uno ya está cansado, ¿me entendés? Ya no viene ahora, viene de años atrás. Y la gente no se quiere ir. No saben qué hacer, alguno, ¿me entendés? Y estamos mal, todos mal. Es una situación que los ponen muy mal, ¿no es cierto? Sí. No le da expectativa, no le da una visión. Nada, estamos cansados ya de que lo sacan, que no lo sacan, que ahora con todo esto y encima con la pandemia y todo, ¿a dónde van a ir la gente? No van a ser como un tío Rolo, como los otros barrios que quieren sacar. Acá no lo vamos a ir, no lo pensamos mover, que no lo muevan. La última vez que habíamos dialogado aquí en el barrio con todos los vecinos, nos contaban el hecho de que son todos laburantes, que tienen sus casas hechas, constituidas, claro. Yo cobro una pensión y estoy empeñado hasta la cabeza, mi pareja, para tener lo que tengo. Mi casa toda es material y tirarla abajo. Yo no me voy. Me van a tener que matar. Andrés, una situación bastante difícil y con el tema también de que hay comedores y merenderos que trabajan dentro del barrio, hay muchísimos chicos. ¿Qué pensás al respecto de esta situación? La verdad que sí. En este momento estamos juntando fuerza entre los comedores, los referentes de los comedores y de los merenderos. Juntamos fuerza para salir a pelear con los vecinos, porque estamos todos en la misma situación, en el barrio donde estamos viviendo todos, lamentablemente. Así que esperamos una solución en estos 180 días, de poder juntarnos, de tener una mesa de diálogo con gente del municipio, de provincia, del Estado, para poder llegar más fuerte y tener un proyecto el día 15 de febrero y ir con algo, no ir con las manos vacías y que nos pasen por arriba. Así que eso. Van a prepararse, van a hacer un plan, un proyecto para ofrecerle también a ustedes, de parte de los vecinos, una manera de abordar este tema que es tan complejo para ustedes. Sí, sí, la idea es convocar a los vecinos, convocarnos a nosotras que somos las referentes de los comedores y convocar a la gente de la municipalidad y eso para que nos den el lugar de poder charlarlo y de llegar todos a un acuerdo y a presentar un proyecto o algo para no irnos. ¿Ustedes quieren comprar la tierra? Sí, es posible, sí. Sí, si hay posibilidades, los vecinos la van a comprar. ¡Gracias!